El Consejo Directivo Nacional nos ha informado que tenemos que llevar estas medidas de fuerza es por el no cumplimiento del acta de acuerdo que se ha firmado en paritarias en el Ministerio de Trabajo de Nación, a la que algunos empresarios no quieren cumplir. Entonces nosotros en solidaridad con algunos compañeros que no puedan percibir ese aumento se lleva a cabo esta medida de fuerza. ¿Cómo va a ser la medida de fuerza? ¿A partir de qué hora? Está previsto que a partir de las 22 horas de hoy hasta las 6 de la mañana, mañana martes. Así que, bueno, ya he comunicado a las empresas, estoy esperando la llegada de los delegados para que hablen con la gente, para que más o menos le vayan explicando por qué se toman estas medidas, a las que obviamente ya sabemos que están enterados. Bueno, vamos a ver qué repercusión tiene esto mañana y ojalá se pueda solucionar y, bueno, no llegar a este extremo de tomar medidas de fuerza. ¿Cómo lo tomaron las empresas a esta medida? Y medidas de fuerza o paro no es bueno para nadie. No es bueno para nadie y mucho menos para el usuario, a la cual nosotros también le pedimos disculpas, pero es el único recurso que tenemos para hacer un reclamo. Así que, bueno, comprendieron la situación. Bueno, ellos también aducen problemas económicos, pero es algo que se ha firmado y yo creo que hay que respetar eso y, sobre todo, hay que hacer valer los derechos de nuestros trabajadores. Hablando del compromiso que tenían asumido con esta firma del aumento de paritarias, ¿cuál era, o sea, cómo es el compromiso? ¿Qué se había pautado ya? Esto era en dos tramos, un 5%, no recuerdo bien ahora, un 5,8%, que hace un 11% prácticamente, digamos, del aumento. También hubo una suma no remunerativa de 4.000 pesos, que se pagaba en dos cuotas de 2.000, a la que el 90% de las empresas de Catamarca la ha pagado. Hay unas empresas que no han cumplido, así que nosotros estamos trabajando por medio de la dirección de inversión laboral para que intimen a esas empresas a que paguen a los compañeros. Estamos al tanto de eso y, bueno, ahora, justamente hoy en el día de hoy, voy a llamar a la gente de la DIL para ver si ya se solucionó ese problema.